Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy es primero de mayo y recordamos la paciencia de José Hoy la iglesia hace mención especial a San José como obrero Ya que los evangelios no ponen ninguna palabra en boca del justo José El pueblo se encargó de crear historias y leyendas Alrededor de este hombre silencioso y trabajador Una de ellas es la historia del cerrucho del demonio José pasaba el día en su taller de carpintero Acerrando y martillando Nunca perdía la paciencia ni la calma Ni siquiera cuando a veces se golpeaba los dedos con el martillo El demonio, irritado con tanta calma Resolvió sacar a José de sus casillas Imaginó y preparó una de sus muchas artes diabólicas Para hacerle decir alguna palabrota Aprovechó el momento en que se fue a almorzar No había nadie en el taller Tomó el cerrucho y trabó todos sus dientes José regresó del almuerzo Canturreando un salmo Tomó el cerrucho Desde las primeras idas y venidas Notó que estaba más suave y rápido Alabado sea mi señor Exclamó muy feliz El cerrucho estaba mejor que antes El demonio, irritado y derrotado Se alejó de la carpintería Del buen José Para más nunca perturbarle Por eso dice el pueblo Los cerruchos ya vienen trabados de fábrica El mal que el demonio quiso hacer a San José Y a la humanidad Se transformó en bien para todos Dios puede mucho más Y, trabados Y, trabados No